Hola, hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con esta serie de videos que hemos preparado para ustedes en el mes de marzo sobre la salud mental de las mujeres. La violencia de género es cualquier acto que busque dañar a la persona solo por su condición de género. La prevención de la violencia de género es un tema muy importante que en realidad tenemos que tomarlo en cuenta desde todos los lugares. Esto puede ser desde las unidades educativas, desde casa, desde cualquier lugar donde tú te encuentres, tú tienes que ser la portavoz para evitar que la violencia de género siga existiendo en nuestra sociedad. Primero que nada, la violencia no solamente enmarca al maltrato, porque también tenemos que hablar de los tipos de violencia que se dan, que son la violencia física, la violencia verbal o psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial. Entonces, en esta situación tenemos que entender que 3 de cada 10 mujeres sufren violencia de género. Hay muchas personas que se minimiza tanto el que alguien te diga que está teniendo problemas con su pareja o que su pareja es agresivo o que le grita o que le maltrata y las personas tienden a minimizar y es como que no, en una relación de pareja nadie se debe de meter, no debemos de hablar sobre lo que esté pasando con ellos. Entonces, obviamente, está minimizando el impacto que la víctima está teniendo y ella empieza a sentir que no hay una salida, que simplemente tiene su agresor porque más nadie puede salvarle, nadie más le va a creer. Y Doca, cuéntame, ¿cuáles son las características que tiene netamente el agresor? Bueno, las características del agresor son muy particulares, ¿no? En realidad, él tiene una jerarquía de poder y este poder hace que tenga necesidad de controlar, de limitar, de humillar o de maltratar a su pareja que es su víctima, ¿no? Es por eso que ella tiene un perfil de un comportamiento de ser sometida, sumisa y muy obediente. Entonces, ¿usted cómo recomendaría tal vez o cómo haríamos para que hablen? Porque la mayoría de casos se quedan catadas porque comienzan a creerse, o sea, comienzan a creer y comienzan a meterse tanto en el papel que el agresor les da en este caso a ser de esta manera maltratadas. Sí, lógicamente. Primero que nada, ellas confían que su agresor es la única persona que está brindándoles amor, apoyo, un amor, obviamente errado, no desmedido, que es más un maltrato en realidad. Entonces, como no tienen este concepto de poder librarse y quitarse a esta persona de su lado, en algunos casos porque dependen económicamente, porque tienen una familia, porque tienen hijos, porque tienen un hogar, porque no pueden salir. Entonces, obviamente, esto les genera una incapacidad para poder salir solas, para poder dejar a esta persona maltratante. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cómo podríamos educar a la sociedad para que no exista esta violencia de género? Bueno, la psicoeducación es muy importante en realidad. Primero que nada, hacer un llamado a todas las personas que nos están sintonizando, a todas las personas que están mirando estos videos. Es muy importante entender que la violencia daña enormemente a las personas y deja secuelas psicológicas que son totalmente indelebles. Es muy importante entender que desde los hogares a veces limitamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, minimizando sus capacidades o sus habilidades, o humillando a la mujer frente a nuestros hijos, que podrían ser patrones conductuales que tengan a la larga. Y la violencia en realidad no discrimina en ninguna estatus social, ninguna clase sociocultural. Sigan pendientes de nuestras redes sociales porque seguiremos subiendo más contenido sobre la salud mental de la mujer.